Chinito, ¿por qué empezamos? Vamos a comenzar... por lo que yo quiera. Muchas gracias por su ayuda. Vamos a ver... Sí, quiero ver el guiso. A ver, la terneza. Este es el que vamos a hacer en un ratito juntos. Este guiso. Voy a tener que... Está perfecto. Al pincharlo ya uno se da cuenta que está bien. Un buen guiso no puede la carne... Bueno, se puede. Pero no es lo que buscamos normalmente... que la carne se deshaga totalmente. A no ser que sea para un sándwich típico... como los que llaman pool... que uno tira de la carne y se desmenuza. Normalmente un guiso tiene que quedar la carne... con ciertas crocantes. Me manché, como siempre. Ya me salí. Bueno, a ver. Muy bien. ¿Qué tal la carne? Bueno, pero tú has la boca llena ahora, claro. Pero se ve... Está caliente, pero está rica. No. A punto. Hay que seguir cocinándolo un poquito. Muy bien. Le falta un poquito. Y el bocado fue grande, digamos. La verdad. Vaya pobre. 20 minutos va a estar masticando todo. Lo tomas como en casa, está bien. ¡Ah, mira, marica! No, pero tranquilo, tranquilo. Dos problemas. Todavía no estaba hablando. Tragarlo fue como... Una paneta en el pecho, vamos. Y caliente encima. Quemaba. Claro. Y le falta cocción. Agua. Agua. Le daba y no iba, ¿eh? El agua. Eso es muy firme. Tiene falta de respeto. Bueno, era un chicle. Pero muy bien. Quiere decir que todavía le falta cocción. Pero la vamos a llevar la cocción despacito. 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 Bueno, ahora sí. Hagamos una cosa. Hoy voy a hacer pasta. Antes de hacer la pasta, les propongo hacer lo siguiente. Una... ¿Tenés una chichichichiqui? Tablita. ¿What? Una tablita. Pero y... Bueno, lo hago acá entonces. Lo iba a hacer manualmente, pero tengo albahaca. ¿Sí? Miren, vamos a hacer esto. Albahaca. Ajo. Ajo crudo. Unas buenas nueces. Un buen chorro de aceite, si les gusta y tienen de oliva, de oliva. Le puedo poner un poquito ya de sal acá. Ahí está. Y vamos a procesar. Una pasta de albahaca, nuez y ajo. Golpecitos. Ahí vamos. Muy bien. Amatita. Estoy abajo. Perfecto. Muy bien. Esta es la primera parte. Hice lo que muchos llaman un pesto directamente. Gracias, Mini. Vamos a colocar, entonces, sí. Ricota. Miren. Ricota. Un poquito. Esto es para hacer unos crostini. Unos crocantes. Sí, como unos pancitos crocantes para acompañar, comer junto con la pasta, que quedan muy ricos. Entonces colocamos la pasta de nueces. Ricota tengo acá abajo. Ahí. Muy bien. Tiene que quedar muy sabroso esto, sobre todo. Muy bien. Perfecto. Lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene. ¿Cómo anda la pollería, Mini? ¿Anda bien? Bueno, ¿quieres mandarle un saludo? Le mando un saludo a los muchachos de Rioba, del Mini. Gracias por dejarlo repartir tranquilo, ¿no? Sí. No le robaron la bici, nada. Para la gente del 9 de abril. ¿Eh? Para toda la gente del 9 de abril, que son muy seguidores del programa. Bueno, les mando un beso y gracias por cuidarle la bici al chinito, porque... Muy bien. Vamos ahí. Muy bien. Está rico. Le voy a poner un poquito de queso a rallar. Dele. ¿Tiene su capochone? ¿Hoy trajo el suyo? Sí, bueno. Sí, ya lo sabía. Se comentaba. Vamos. En el barrio la gente es mala y habla. Sí. Pero... ¿Sale? ¿Sale? No tiene pimienta. Ah, ah. Dele. Vamos, ¿qué le dijeron? La chocha, ¿qué? Ahí está. Muy bien. Gracias, gracias, negrito. A ver. Buenísimo. Son medios baguetines. Estos que se compran... Vieron que hoy se usan muchos congelados, ¿eh? Que vienen blanquitos sin terminar la cocción. Bueno. Vamos a hacer así. Vamos a ponerles un poquito de esta mezcla. Ahí va. Ahí. Un poquito, es una cucharada. Estos van a pasar por el horno. Es el pan semi-congelado, que ahora se descongeló, que necesita una calentadita en el horno y a la vez los tostamos. Ahí va. Ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Ahora, también, si no les molesta, vamos a hacer la masa de las pepas y quiero hacer la de la pasta. Así la dejo descansar. Estaría bueno hacerla de la... Porque hacemos pasta de los fideos de espinaca, pero está bueno que hagamos un ratito antes la masa. La masa y punto. Después hacemos el guillo. Hacemos todo, todo tranqui. Todo muy bien. Ahí está. Muy bien. Bueno, por suerte no había para hacer tres o cuatro docenas. Muy bien. La presión un poquito. Muy bien. Ahí va. Muy bien. Sí, dígame el clima mientras tanto, Calu. ¿Qué pasa? Estamos hablando con mi amiga. Estoy charlando con mi amiga. Es un buen día para comer pasto, ¿no? Como hacemos hoy. No sé, 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 no sé. ¿Qué pasa? Eh, bueno, viste, uno se acostumbra. ¿Quién está? Y espero que no. No, creo que no, ¿eh? ¿Quién está? Hay nueva energía ahí. ¿Bremert, estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué habla? No, no, no. ¿Cómo se llama el locutor? A la otra noche hablaba con Calu y no se... Hermoso para todos nosotros. Le mando un saludo, su amigo, su amigo del alma, Orlando Carriotti. Muy bien, Orlando. Orlando Carriotti. ¿Eh? El nuevo locutor. No, no, no. Está siempre esperando. No, 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 no. Aparentemente... ¿Qué? ¿Sabe lo que tiene Orlando Carriotti? ¿Qué? Lo más importante, que los viernes está libre. Bueno. Bueno, pero no, no está... Bueno, no quiero ir contra un colega igual. Pero, bueno. Vamos ahí. Orlando Carriotti. El hombre de los viernes. No, ¿qué Carriotti? Pero un poco, o sea... Ya fue. No vamos a la de todo, ¿eh? Cuando sale esto ya fue. Con la voz de Orlando Carriotti. ¡Basta, sáquelo! ¡Sáquelo! Claro. La novena temporada. ¡Che! Señorita Carla, no se enoje. ¡No se enoje! Hay lugar para todos. Bueno, hagáme el lío entonces. Muy bien. A ver, Orlando... Sí, ¿dónde puede ser? Ahí está, mire, sí, creo que sí. Para todo la misma ley. Vamos, para todo la misma ley. A ver, le digo esto. Los vamos a pasar por horno, los vamos a tostar y que se gratinen un poquito. Van a ser los pancitos. Acordate, no se los terminé mostrando, pero es media flautita. Cortados a la mitad de las flautitas que son blanquitas. Que se compran hoy congeladas y para terminar de hornear. ¿De acuerdo? Y si no, hacen tostadas con la misma mezcla que quedan bien. ¿De acuerdo? Se van al horno. ¿Sabe cuánto tiempo las va a cocinar? ¿Eh? ¿No tiene idea? Sí, está, estamos bien. Estaba distraído con la chocha. ¿Eh? Estaba distraído con la chocha, pues. Están charlando como nosotras, Maya. Después nos critican. Bueno, muy bien. Una tarde y no se hace cargo. Me distrae la chocha. Calculo, no vamos a poner el horno muy fuerte porque si no se van a quemar por arriba. Ahora vamos a ir con un horno 140 grados, que se sequen un poquito y después que se doren ligeramente. Bueno, vamos con la pasta mini, que es fácil después para pasar al otro. ¿Se entiende? Porque yo voy a usar... No, no, esto lo voy a usar, ¿eh? Miren, voy a hacer pasta de espinaca para hacer unos tagliatelli o más gruesas. Papardele es la misma masa, eso no interesa. Vamos a colocar entonces espinaca. A esta espinaca la voy a perfumar con un poquito de oliva. Sal, si le quieren poner a la pasta. Y empezamos a, por ahora, procesar un poquito así. Esto, si querés que la masa de pasta fresca quede totalmente, totalmente verde, tenés que licuarlo bien. Licuarlo. Si no lo licuás del todo, queda masa que tiene pintitas verdes. Ahora le voy a agregar, ¿se acuerdan? Voy a hacer masa de espinaca. No tiene por qué tener huevo. Puede ser la masa de espinaca, la masa de espinaca. Puede ser sin huevo sin problema. Ser fideos de espinaca sin huevo. Yo hago de espinaca y huevo hoy. Procesamos, licuamos. Y ahí está. Esta es la primera parte. Entonces, tenemos un licuado de huevo y espinaca. Ahora vamos a hacer la masa de pasta fresca. Voy a colocar harina. Acá tengo 300 gramos o 200. ¿Cuánto me dieron? 200. 200 gramos. Voy a hacer un bollito pequeño. 200 gramos. Vamos a ir, entonces, la voy a hacer así por si no está medido el producto. Harina. Voy a empezar a incorporarle la espinaca con el huevo, que es el líquido. Tengo que lograr una arenilla. Veo color blanco, quiere decir que no alcanzó aún el líquido. Ahora sí. Miren. Si le pongo... Acá quedan más o menos dos cucharadas. Si le pongo lo que me quedó acá, tengo una masa que hace un bollo alrededor de la cuchilla. Y si hace el bollo alrededor de la cuchilla, después tiene muchísimo humedad. Hay que ponerle mucha harina y la masa por afuera queda blanca. Y después, si le pones mucha harina por afuera a los fideos, después cuando se cocina queda babosa. Decís, ¿qué pasa que está como que resbala por afuera? Es que no te queda otra para poderla estirar. Así que en este punto está perfecto. No vamos a hacer otra cosa. Ahora la vamos a necesitar para lo que viene. Ahí está. Uno la masa. ¡Epa! Unimos la masa. Así. La unimos. Ahí estamos. Y la voy a guardar sin amasarla. Simplemente la voy a guardar en una bolsita plástica un rato, media hora. Si queda dos horas, queda dos horas. Si queda la noche para la mañana, se guarda en la heladera. ¿Sí? Sin problema. ¿De acuerdo? Voy a guardar este bollito. No lo estoy amasando, como ves. Lo vamos a dejar acá delante de ustedes para después estirarlo. ¿Sí? Se tiene que relajar después para poder estirarlo y que quede perfecto. Chicos, hagamos una cosa. Tengo vegetales varios. Yo, por ejemplo, vamos a traer un bolsito. Ah, bueno. Sí, prefiero un bol más grande para pasarlo. Miren, yo tengo harina. A esta harina le voy a agregar huevos. Un poco de polvo de hornear. Harina, huevos. Y la voy a ir poniendo a punto mirando mi mezcla. Mirando, es decir, no tengo medido hoy, pero voy a ir agregando leche. Sí, sí, voy a ir agregando leche para ponerla a punto. Ahí está. A algunos esta misma mezcla, en vez de leche, le ponen tradicionalmente, no es ningún invento, cerveza. Ahí va. Vamos hidratando, claro. Se moja con cerveza y queda muy bueno. Lo que voy a hacer son buñuelitos de vegetales. Estos buñuelos son los mismos que uno cada vez o ves en muchos lugares. En parrillas, en restaurant, que son los buñuelos de acelga o espinaca. Sí, bueno, yo hoy les voy a mostrar que realmente es lo más fácil que hay para hacerlos. No hay mucha historia. Podés usar harina leudante y chau. Yo estoy usando polvo de hornear. Ahí está. De hecho, si a la masa quedó lisa, ¿les queda algún grumo? Hay gente que le gusta porque queda muy crocante ese grumo. Ahí. Miren, a esta mezcla, por ejemplo, le podría poner sabor a la mezcla o a los vegetales. ¿Sí? Lo que ustedes pueden hacer para asegurarse, che, me gusta cómo queda la mezcla, es lo siguiente. No, todavía no los voy a poder mostrar porque está frío el aceite. Ok. En un ratito. Está bien caliente. Le falta un piquitito. ¿Vio? Está bien. Perfecto. Voy a hacer así. Vamos a colocar... Zanahoria. Cebolla. Flores de brócoli. Morrón verde y rojo. Pero los que quieran. Un poquito de espinaca. Está cruda y cortada en bastoncitos. Cebolla de verdeo para que tengan más sabor todavía. ¿Les gusta el ajo? Bueno, ajo. Las voy a condimentar a mis vegetales con un poco de apenas comino y ají molido. Los voy a mezclar. Primero los mezclo. Sal mini. ¿Me das un poquito de sal? ¿Me pones acá? A ver. Está bien. Entonces me aseguro que mi mezcla sea rica. Ahí está. Todo. Está rico. Y entonces ahora sí. Voy a agarrar. Me fijo si me gusta la textura que le queda a la masa. Que va a ser la masa del buñuelo. Creo que va a estar bien el buñuelo si queda de esta manera. No puedo. ¿Sí? ¿O no? Sí. Que se dore un poquito. Y ahora lo vamos a sacar. Entonces, mientras tanto, me voy dedicando a mezclarlos un poco. Los vamos a trabajar un poquito con esta. Lo vamos entreverando. Entrevere, palacios. Así. ¿Se ve? Hay buñuelos que se hace un bollito o se agarra el vegetal y se rodea. Yo estoy haciendo el buñuelo que... Todo por dentro. Podemos... La mezcla va a atrapar los diferentes vegetales y va a quedar crocante por afuera y por adentro también. ¿Sí? Cada uno con lo que más le gusta. Nosotros vamos con estos buñuelitos así. Y ahora vamos a empezar a avanzar. Ah, bueno. Al final tenemos la masa. Voy a empezar a hacer el guiso. Las recetas en el 9.com.ar con todos los ingredientes. Sí, gracias, Carlos. Caldito. Muy bien. A ver, ven, esta es la masa que teníamos. Ah, la prueba. Está rica. Vamos. A ver. Bueno, yo hago estos así para que queden crocantes, puro vegetal. Puedo apelmazarlos o los puedo hacer tipo aranita. Tipo aranita. Esa hora les muestro. Cómo quedan cuando los sacamos. Pulpitos. Bueno, como la forma, lo que a usted le haga acordar. Está muy bien. Como suelto. Ahí está. No cargo. Hasta ahí estamos bien. Ahí. Miren. ¿Se empiezan a ver? Vamos a dejarlos un poquito más. Están buenísimos, ¿eh? Lo que están buenos y quedan muy ricos, la verdad. Espectacular. Ahí. ¿Cómo estamos en la cocción? Ah, dámelo. Ahí los saco ligeramente doraditos. Ahí los venimos a buscar y vamos a ir agregando más. Son divinos. Vamos. Sí, hagamos el guiso. Este es el corte que llamamos, perdón, que llamamos roast beef. El roast beef o aguja, como se lo llama, vamos a cortarlo en cubos más grandes o más chicos para empezar la cocción. Bueno, para empezar esta cocción, entonces, la podemos hacer todo en un recipiente o en dos de recipientes si quieren adelantar parte de su cocción. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Cortamos la carne. Vamos a hacer cubos más grandes o más chicos o más pequeños. ¿Sí? Vamos cortándola. Si es pura grasa lo que tiene, en este corte se la retiramos. ¿Sí? Después, en un ratito, les vamos a presentar a Orlando, que se van a hacer amigos de él. ¿Y? Ahí está. Perfecto. Calu hoy tiene que compartir el plato. No, eso sí que no, ¿eh? Podría compartir otra cosa, pero el plato no. Bueno, no se ponga mal, vamos. Me pongo... me caliento más. Vamos. Ahí. Vamos a empezar a hacer el guiso así. Vamos a agarrar un recipiente de cocción. Bueno, se me fue la cucaracha, mala suerte. Vamos a poner un poquito de aceite. Este está caliente. Muy bien. Y vamos a empezarle a poner aquí la carne. La carne. La carne vamos agregándola en la cacerola para hacer nuestro guiso del día. Gracias. Gracias, chocha. La chocha me toca también. Está muy bien. Bueno, vamos. Entonces. Los pedacitos que tienen mucha grasa los eliminamos. Ahí va. Entonces, sí. Tenemos la carne. Voy poniendo la carne a poquito. Alta temperatura. Fuego fuerte. Y vamos colocando entonces la carne a medida que se calienta. Para adelantar algo, por otro lado, voy a poner la verdura. Esto es para hacerlo más rápido. Zanahoria, cebolla. Ya estamos. Me parece que está bien. Zanahoria, cebolla. Sí. También vamos reahogándolos. La carne quiero. No hay por qué dorarla. No hay una obligación. Creemos que si la doramos, vamos a tener otros sabores. Le va a aportar más sabor a nuestro plato. Bien. Es por eso que lo hacemos. Ahora armamos esto. Déjeme hacer una cosa. Prepáreme el fuego, chino. Porque Orlando hoy se queda a comer. Orlando, ¿cómo la vio personalmente? Porque me decía que nunca la había visto usted personalmente. Orlando, ¿está ya en el control o está preparado? ¡Hermosa señorita! Bueno. Gracias. Gracias, Orlando. Gracias. Muy bien. Orlando está en el piso. Una de las cosas que... ¿Sabe lo que quería conocerle a usted personalmente para mirarla a los ojos y decirle estamos compartiendo un trabajo? No vamos a compartir nada. Vio que como es locutor no puede hablar. Porque si no tiene que cobrar. Tiene que pagarle, eso es cierto. Entonces como no pudo hablarla, quería venir y la miró. Pero lo que quiero saber es... Usted la miraba también. ¿Cómo lo vio de aspecto, Orlando? Más o menos. Bien. Pero para locutor. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. No, no. Es sexy. Pero para locutor no sé. Y aquí se tiene una chula. ¿Cómo no sabe que es una bomba? Para usted ningún locutor es bueno. Ahí no se joroba. Algunos sí, otros no. Él no sé, no sé. Aparte, bueno, no le quiero faltar el respeto porque es un colega. Pero qué, qué iba a decir. No sé, hay que probarlo. Bueno, ya está. Ay, por favor, sigan cocinando, que es lo que hacen ustedes. Basta, van a cocinar. Hay que probarlo. ¿Qué es eso? Ahí están. ¿Qué dicen los papardeles? Vamos a hacer los papardeles. Vamos a hacer los fáciles. ¿Eh? Papardele para que veas que es muy fácil de hacer. Estos son los que hicimos recién. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Puedo...? Sí, voy a hacer... Ahora voy, ¿eh? Estos son papardeles. No se peleen, Chino. No es difícil que... Miren. ¿Ven? Papardeles, fideitos anchos. Es lo que vamos a hacer hoy, sin problema. Vamos. ¿Tenés agua, Chino? Estos los orié porque los pude hacer antes. Entonces, uno, dos. ¿Qué le pasa al mini, Chino? ¿Está perdido como Adán en el Día de la Madre? Alguien que nos diga qué le pasa al mini. ¿Querés que ponga los fresquitos ahí? ¿Sabe lo que le pasa al mini? Nos lo va a contar el señor Alfredo Silva. ¿Qué le pasa al mini, Alfredo? Alfredo, despertate vos también. Vamos. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Está dormido. Me di cuenta que estoy pobre porque me sobra mucho mes al final del sueldo, viste. ¿Eh? Le sobra mucho mes al final del sueldo. Es un desastre de mi vida. ¿Vos sabés que el Manolo... ¿El Manolo? ...va a un programa de preguntas y respuestas. Sí. Dice, diga su nombre y apellido. Qué lástima. Venir de tan lejos y ya perder en la primera pregunta. Estaba el Manolo en el cine. Va con otro, viste. Y se quedan afuera. ¿Qué está esperando, Manolo? Estoy esperando los artistas. Sí. Escuchame, después de ver la película, ¿cómo van a salir los artistas? ¿No te das cuenta que tienen otra función, dijo? Ah, muy bueno. Bien, está bueno. Siendo a clases de flamengo. Ah, qué bueno. Lo que más me cuesta es levantar la pierna y meter la cabeza dentro del agua, viste. Ah, vamos, Alfredito. ¡No, no, 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 no! Muy bien, grande, grande, Alfredo Silva. Chicos, miren el guiso. Doramos la carne. Cuando la carne está dorada, entonces acá hay una alternativa de agregarle un puñadito de harina si querés que se espese sola. Hoy vamos a agregarle vegetales. Una vez que agregamos los vegetales, que sudamos. Hay vegetales que no voy a calentar mucho, que es como un poquito de apio. A toda esta mezcla de vegetales ya sudados. ¿Por qué sudo los vegetales? Para que comuniquen mucho sabor después en el guiso más fácilmente. Aparte, en el aceite que los pongo, comunican un sabor que después no se lo dan en un guiso tradicional, sino por eso vale la pena sudarlos. En aceite, los vegetales. Una vez que puse los vegetales, agregamos un poquito de extracto de tomate. Y a este guiso de hoy le voy a poner vino blanco. Lo dejamos hervir. Hoy tengo tomate, que es la salsa de tomate. Le agregamos salsa de tomate. Puedo reforzar un poquito de ajo. Vamos a incorporar caldo. Ahí vamos. Caldo. Vamos a poner el caldo a altura de la carne. Así. Una hoja de laurel, tomillo, lo que más les gusta a ustedes. Sí, sin problema. Ahí va. El tiempo de cocción de esta carne a temperatura que hierva, pero muy despacito, dos horas y media, tres horas, depende de la calidad de la carne. Depende de la calidad de la vaca que utilicen. ¿De acuerdo? Ahí no hay secreto. Lo bueno es que si lo cocinan despacito, si lo cocinan despacio, van a siempre poder tener una carne tierna. ¿Sí? Cuando me permite con un cuchillo apoyar y cortar el nervio central, normalmente la carne, la carne, porque esto es gomoso generalmente. Normalmente la carne está justa. Miren. A ver. Guiso, un arroz o... ¿qué quieren poner? U otra cosita. Estofado. Algunos le dicen cuando tiene hueso. Ahí. Vamos a ponerlo de esta manera. La pasta bien verde. Acordate, si observaron, hicimos la pasta a partir de qué? De la espinaca cruda. Por eso queda tan verde. Me encanta. ¿Sí? Se ve. Entonces sí, ponemos la pasta. Ahí. Esta es la pasta. Algunos preguntan, ¿se puede cocinar la pasta recién estirada, recién hecha? Sí se puede y no se pega. Sin secarse. Sí, qué malo único. Sí, sin problema. Entonces sí. Sí. Talla a telis. Recetas en el 9.com.a. Está bien, está bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Guisito. Ahí va. Guiso. Guisito. Perfecto. Guisito. Gracias, Mini. Le ponemos un poquitito de queso. La carne. Entonces sí, tenemos papardele con nuestro estofado. Nuestras, ¿eh? Nuestro fritanguita. No son croquetas, son buñuelitos, ¿eh? Y vamos a acompañar con nuestros panes. No, es que son de pesto y ricota. Ariel Rodríguez Palacio. Ariel Rodríguez Palacio.